Hola amigos de YouTube En esta clase haremos un ejercicio sobre longitud de arco El ejercicio dice de la siguiente manera Encuentre la longitud de arco de la curva y es igual a x cuadrado en el intervalo de 0 a 2 Como ustedes pueden observar hablamos de una función cuadrática que representa una parábola Gráficamente le podemos aquí dibujar Más o menos Esta es la función Entonces me pide que calculemos cuánto vale la longitud de arco S desde 0 hasta 2 Correcto Correcto Entonces para aplicar nuestra fórmula que en un video anterior ya se hizo la deducción Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula S es igual a la integral que va de A hasta B de raíz de 1 más Y' Y' Esto es elevado al cuadrado y por dx Muy bien Entonces comenzaríamos a trabajar con la solución solución Solucionando el ejercicio Listo Entonces necesitamos para reemplazar en la fórmula Y' Pero Y' le puedo sacar derivando la función ¿No? Sabemos que la función es X al cuadrado Entonces su derivada sería 2X Reemplazando en la fórmula tendríamos que S es igual a la integral que va desde 0 que sería A y B que vendría a ser 2 Y' aquí tenemos por la raíz que va de 1 hasta aquí tendríamos Y' 2X que es Y' y esto elevado al cuadrado y esto por dx Entonces para resolver esta integral aplicaríamos una sustitución trigonométrica acá ¿No? aquí tenemos un triángulo rectángulo aquí vamos a poner un parámetro T sabemos que este cateto vale 2X y este es 1 y la raíz por pitágoras tendríamos 1 más 2X elevado al cuadrado entonces aquí me permite hacer una sustitución trigonométrica de la siguiente forma entonces digo que tangente de T va a ser igual a 2X partido para 1 y si derivamos tendríamos la derivada de la tangente es el cante al cuadrado de T por de T y a este lado tendríamos simplemente 2DX listo donde el DX es igual a la secante cuadrado por de T sobre 2 ahora si reemplazamos en la ecuación tendríamos la siguiente integral integral de 0 hasta 2 pero aquí me falta reemplazar este radical antes de reemplazar entonces reemplazando este radical sería 1 más pero 2X significa tangente de T tangente de T y este elevado al cuadrado entonces esto me quedaría raíz de 1 más tangente cuadrado de T pero 1 más tangente cuadrado de T es igual a la secante cuadrado de T aquí se va y aquí se va este radical con este cuadrado y solo me quedaría secante de T muy bien muy bien entonces todo este radical lo vamos a reemplazar por secante de T muy bien entonces aquí el radical tendríamos que es secante de T por el DX pero el DX es secante cuadrado de DT partido para 2 entonces el 1 medio le sacamos fuera de la integral y tendríamos la integral de la siguiente forma sería de 0 a 2 secante cubo de T por de T para resolver esta integral emplearíamos la siguiente fórmula que dice la integral de la secante a la N de a ver DT podemos decir por DT es igual a la secante secante N menos 2 de T por tangente de T dividido para N menos 1 más N menos 2 N menos 2 sobre N menos 1 integral de T de T por de T de T y la secante al cubo nos quedaría secante al cubo de T de T sería igual 1 medio aquí nos quedaría por secante para este caso N vale 3 entonces me quedaría 3 menos 2 sería simplemente secante de T por tangente de T partido para N menos 1 pero N vale 3 entonces me quedaría 2 más 3 menos 2 me quedaría 1 3 menos 1 me quedaría 2 integral N menos 2 quedaría 1 secante de T de T muy bien listos entonces S sería 1 medio aquí me quedaría secante de T por tangente de T sobre 2 más 1 medio y la integral de la secante sabemos que es el logaritmo natural de la secante de T más la tangente de T listo pero esto está evaluado entre 0 y 2 muy bien si aplicamos el teorema fundamental del cálculo nos quedaría de la siguiente fórmula ahora entonces sería ese sería igual a 1 medio secante pero ¿quién es la secante de T? revisamos en el triangulito sabemos que la secante de T aquí vamos a poner no voy a poner con otro color la secante de T sabemos que es 1 sobre coseno de T pero el coseno de T sabemos que es 1 sobre la raíz de 1 más 2X al cuadrado entonces me queda que secante de T es simplemente raíz de 1 más 2X y todo esto elevado al cuadrado ¿muy bien? ya tenemos la secante en la tangente aquí tenemos que simplemente la tangente de T vale 2X y nada más me quedaría secante de T esto es igual a raíz de 1 más 2X al cuadrado ¿muy bien? todo esto dividido para 2 listos ahora más en medio en medio de el logaritmo natural de la secante que es raíz raíz de 1 más 2X elevado al cuadrado más la tangente que significa 2X correcto cerramos paréntesis y evaluamos desde 0 a 2 aquí me faltó secante y aquí es cortangente cortangente aquí también es 2X ahí está ahí está aquí me falta a ver tenemos que esto es por 2 2X más y listo aquí podemos observar que este 2 con este 2 se va entonces el resultado podemos ya comenzar a evaluar podemos copiar esto de esta forma podemos copiarlo para pegar en otra página listo para para seguir resolviendo vamos a otra página otra página vamos a cerrar esto esto a ver a ver a ver en otra página ya entonces aquí vamos a pegarle Gracias. Gracias. Y aquí tendríamos x por raíz de 1 más 2x, esto elevado al cuadrado, más un medio del logaritmo natural de raíz de 1 más 2x al cuadrado, más 2x, y listo, y esto evaluado de 0 y 2, ¿no? Entonces la longitud de arco nos quedaría, vamos a evaluar un medio, ¿no? A ver, no, tendríamos que evaluar 2, sería 2x vale 2, raíz de 1 más, aquí sería 2 por 2, 4, 4 por 2 sería, o 4 por 4 es 16, y digamos así, ¿no? Más un medio logaritmo natural de 1 más 16, correcto, más 2 por 2, 4, ¿no? Y el otro nos quedaría, ahora tendríamos que evaluar 0, ¿no? Sería menos, que evaluar el 0, sería 0, raíz de 1 más 2 por 0 al cuadrado, ¿no? 1 más 2 por 0, más 2 por 0, más 2 por 0, más 2 por 0, muy bien. Entonces tendríamos, de la siguiente forma, ¿no? Me quedaría que S es igual a 1 medio, correcto, aquí me quedaría 1 más 16, sería 17, 2 por raíz de 17, 2 por raíz de 17, me quedaría más 1 medio, logaritmo natural de raíz de 17, 7, muy bien, 17, más 4, listos, menos, aquí tendríamos, esto sería raíz de 1 por 0, sería 0, 1, aquí tendríamos 0, aquí tendríamos 1 medio, más 1 medio, pero el logaritmo natural de, a ver, aquí tendríamos 0 más 1, sería 1, raíz de 1 me quedaría 1, 0, y 2 por 0 me da 0, entonces todo esto es 0, 0 por 1 medio, tendríamos 0, 0, entonces tendríamos que S es igual a 1 medio, 2 raíz de 17, más 1 medio, 2 raíz de 17, más 4, ¿sí? Y todo esto de aquí me daría 0, ¿no? 0, entonces esta es la longitud de arco, ¿sí? Que nos resultó del cálculo del ejercicio planteado, esto es todo queridos amigos, en otra ocasión volveremos con más ejercicios, acerca de las aplicaciones de la integral definida, hasta pronto.